buenas buenas como andan de nuevo tanto tiempo encontré un río donde podría haber oro traje hoy mi equipo tengo mi colador baldes, palas, picotas de hecho hice una prueba acá el río da una vuelta violenta y en esta parte se asentó un aluvión con oro hice un plato acá se ve que hay magnetitas que son estas piedras negras pesadas y ahí ya aparece el oro y hay varias partículas finitas que van apareciendo acá esta prueba la saqué de un un punto falso quité la parte superior y abajo apareció una bóveda todo negro y con arcilla significa que el oro se va asentando hasta llegar a la arcilla así que bueno a trabajar a pasar unos cuantos baldes por la trampa y a ver qué tal está este río nos vemos tengo un colador así que todo esto se lava el colador es el que les mostré en un video anterior que funciona como una pala ubiqué mi trampa allá en un pequeño rápido y a ver si paso algunos baldes así que las ganas que tenía de salir así que bueno hay neblina hoy pero estoy contento porque por lo menos no llueve el agua está fría pero es bancable o sea si uno no mete mucho las manos en el agua funciona así que a seguir con disminación así que Bueno, van cuatro baldes Y ya está apareciendo el lorito Acá hay una chispa que se agarró Ahí en el biflecito de goma Que tengo La trapa está funcionando bien Significa que Seguramente hay oro que ya migró Acá adentro Por ahí está un poco muy inclinada La trampa Pero yo calculo que tendría Que andar, porque si se queda Acá trabado en este rifle de goma Acá adentro donde hay Alfombra y se puede meter enseguida la chispa ¿Ve que se ve bien la alfombra? Siempre tiene que quedar Algo de alfombra visible Así que bueno Estoy re feliz porque Por tiempo de lavar oro de nuevo Se me dificultó un poco Los últimos tiempos Pero ahora estoy de nuevo acá adentro Que es mi alegría Así que bueno Me calculo que en un tiempo más va a salir un poco el sol Así que bueno A pasar unos cuantos baldes Vamos a ver si paso unos 20 baldes Y hago una limpieza de trampa Nos vemos Bueno Una cosa les quiero decir Acá tengo aluvión Y que sube bastante Significa que me conviene Porque el río está bastante alto en este punto Relativamente Por supuesto que el agua en invierno En primavera sube hasta allá ¿No? Pero si me inunda ya no me conviene Entonces voy a tratar de De llegar hasta esas bochas que son más grandes Y según lo que se dice Bocha grande, oro grande ¿No? Es la regla Les quería mostrar Que hay que cuidar las plantitas Yo lo que hago Acá me entran en la cara las plantas Bueno, yo las doblo No las quiebro Las doblo y las trabo Acá también Esta se arrastraba por el piso La aplasto con la piedra Después cuando me voy La saco Y la planta sigue viva Así que A querer un poco la naturaleza Y respetar la vida En principio ¿No? A veces es inevitable Pero Así que dale A seguir dándole pala Se me empañan los vidrios Así que Como no tengo desempañador A seguirse los liestros Bueno Resultado de Una hora cómodo De pasar material Este Esto es lo que salió Es muy finito Hay algunas chapitas Un poco más grandes Desgraciadamente No soy el primero Acá Yo sé que Es una zona Donde han trabajado Así que Llegué tarde Cien años O sea que Estoy lavando Lo que han dejado Sí Es un río Violento Un río grande Pero Digamos Las zonas evidentes Que son las Partes de adentro De la curva Por supuesto Que también Hace cien años Lo sabían Y para colmo Laburaban mucho ¿No? Eran muy trabajadores Iban en grupos Tenían canaletas largas El trabajo No era muy eficiente Digamos No zarandeaban demasiado Tal vez sí Pero Se trabajaba Digamos De una manera Un poco más Bruta Pero Movían mucho Material Sé que Si eran Varios Que trabajaban En una sola Canaleta Creo que Cada uno Tenía Por obligación De su salario O de su Digamos Paga Diaria Es por día Creo que Era pasar Un metro cúbico De material Así ¿No? Y yo acá Movía apenas Un cuarto De metro cúbico O menos No sé bien Cómo Cuántos sacaban Pero deben Haber sacado Muchos Bueno Igual Las zonas Evidentes No siempre Son las Que uno Tiene que Buscar Sino también Buscar un poquito Donde tal vez Antes No le daban Tanta importancia Que son Los ripples Naturales Los lugares Con grietas Que son Mis preferidos Los que Actualmente Lavamos Porque es ahí Donde más Se concentra Y tal vez Antes No le daban Tanta importancia Pasaban Mucho mejor Material con pala A lo bruto Y bueno Sacaban mucho También Pero bueno A veces Conviene Buscar un poquito Cosas Zonas O lugares Más especiales Que los antiguos Dejaban Así que bueno Voy a Armar la trampa De nuevo Y Hacer algunas pruebas Un poco más arriba Con el plato Ver Si encuentro algún Betrock O alguna Grieta interesante Así que Vamos a seguir Mirando Primero voy a hacer una pausita Comer una galletita Y A seguir Dale Nos estamos viendo Acá lo que estoy viendo Hay un rifle Si bien la curva Viene ahí Esto podría ser Una limpieza Voy a Ver si hay algo Acá dentro Esto es a lo que me refiero Yo Como se rompe Se rompe fácil Y Ven Esto no es bueno Para la formación De los rifles Naturales Que uno busca Pero aún así Bueno Es lo que hay En la zona Más abajo Había encontrado Oro fino Arriba encontré Unas muestras De oro fino Pero Me he dado cuenta Que había mucha arena En En todo La masa Digamos La masa Aurífera Y es muy difícil Sacar algo De provecho Pero acá estoy viendo Que podría haber Aunque está muy temprano En la curva El oro siempre toma El camino más corto Eso es lo que hay que hacer Buscar Por dónde va El camino corto Digamos Una curva Una curva Significa que el oro Va de aquel lado Adentro Después Se cruza El río O sea Que la línea Va derecho Acá Y acá se nota Que las rocas Están Dispuestas Las rocas Redondas Sobre el Betroc Como yendo A la siguiente curva A la derecha Ayudan Unas rocas Grandes Como estas Significa que acá Debe haber Seguro Lo que pasa Que el piquinero Como soy yo Acá Digamos Con Tiempo Y fuerza Limitada Yo trato De buscar Los lugares De más Concentración Y es bien difícil Depende El río Hay lugares Que si es fácil Pero acá En la Patagonia Se está volviendo Un poco De aventura El tema Pero bueno Voy a ver Acá el oro Está asociado Con la greda Hay mucha arcilla En las partes Donde el oro Se asentó No siempre Es así Pero bueno Voy a tratar De sacar Otra muestra Más acá A ver si Hay algo Acá dentro Y voy a hacer Un platito Y ver lo que hay Bueno Acá estoy Llegando A mucha arcilla Si bien Hay unas piedras Relativamente Grandes Igual A mi me gusta Llegar A estas piedras Chiquitas Negras O rojas Amarillitas Vertes Pero bueno Ven Esto es greda pura Es como una greda gris Que hay que Hay que verificar A ver que tal está El oro ahí Así que bueno A lavar este plato Y ver Nada Bueno Voy a seguir Un poquito Más para abajo Y Y llegar Al punto inicial Y hacer Un poco más De lavado Porque Está llegando La hora De regreso Dale Nos estamos Viendo Un ratito ¿Qué opinas? Bueno De regreso En casa Del mismo día No fue tan bien Como pensé Creí que Que pasando Varios baldes Por la canaleta Iba a ser proporcional Con lo que encontré En el primer plato Si bien Es un río Que yo escuché Que tiene Una cierta historia Pero Bueno También es cierto Que posiblemente Hayan trabajado Con mercurio Hace mucho tiempo Atrás Eso no lo sé Eso no lo sé Es lo posible Porque Había La cultura Todavía era Del oro fino Era sacarlo así Sacarlo así Con mercurio Probablemente Sea más rentable Pero bueno No es mi estilo Cuestión No sé La perra También está de acuerdo Que el oro Acá en mi zona En Bariloche Es muy difícil He hecho Exploración Hace Unos cuantos meses Ya ustedes Me tienen Viendo Desgraciadamente Videos con poco oro Salvo los momentos Que iba bien arriba A la montaña Y es precisamente Eso la La observación Que hice Por la exploración La exploración Me tocó a mí Hacer todo alrededor Cerca de las rutas Cerca de los caminos Cerca de los puentes En su mayoría Y bueno No he visto Buen oro He visto oro Muy muy esporádico En alguno de los casos Alguna pepita Pero no Nada que se pueda decir Esto rinde ¿No? Acá para que rinda Habrá que subir Mucho a la montaña Muy arriba Un día de marcha Por lo menos Y bueno Esa es la parte Que traba un poco Porque bueno Las noches son frías La lucha con Lo que a mí Menos me gusta Es el tema De los pumas El tema De los pumas A mí nunca Me No me No me No me gustó Porque bueno En el caso De un ataque Uno está En la En 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 la parte Perdedora ¿No? No es muy fácil Sacarse Las garras encima De un animal De estos Más cuando tiene crías Antes de eso Bueno Ya que estoy en el tema Me asustaban Las vacas Y los toros Los toros A mí me han corrido En tres ocasiones Me han corrido En la alta montaña Y eso también Era un factor Que no me gustaba Pero bueno Los veo de lejos Y los esquivo un poco Y bueno Eso no No era gran problema El tema último De los pumas No me gustó Realmente no me gustó Y me desanima Un poco De salir de exploración Más arriba De todas maneras Lo hice Yo creo que No 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 va a haber problema En algún futuro De nuevo Llegar bien arriba Y hacer mis estudios Más arriba Con Digamos Con mi estilo ¿No? Con Con la picota Con la trampa Y la trampa Y el plato Pero bueno Este Estoy viendo Que no hay Gran facilidad De oro Cerca Bueno Así De esta manera Estoy cerrando Un ciclo De oro En las cercanías La forma De llegar fácil Pero tampoco Se ve recompensado Mucho Con 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 el esfuerzo Que hago ¿No es cierto? Yo he ido A otros lugares Como en las zonas De Cuyo En las zonas Del centro Del país Y me ha gratificado Digamos Mucho más fácil Acá el agua Es muy fría Pero bueno Ese es un Ítem Que no me No me preocupa Tanto El tema Es el Que sea El resultado Igual O proporcional Al esfuerzo Que uno le pone Así que bueno Veré como sigue La historia Esta semana Pensaré un poco Que es lo que voy a hacer A continuación Pero bueno Hasta ese entonces Nos vemos la próxima semana Un abrazo a todos Che